Nos vio la cara de pensativos a todos los mexicanos, no le gustó para nada esta noticia que sale a la luz a Norma Piña, pues según los fideicomisos millonarios que ella había donado, según Acapulco que había salido a anunciar, todo fue mentira falsa. Así que nos vio la cara, una vez más Norma Piña, que tramposa es, sale a la luz unos cheques, por cierto, a nombre de otras personas para que no nos diéramos cuenta, pero aquí está la evidencia de todo, quédate a escuchar esta fuerte videoinformación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y vayan a dejarme sus bellos y preciosos comentarios como todos los días! Y bueno, pues les mando muchos besos allá en casita. Y bueno mi gente bella y bonita, pues nunca se había visto en la historia que la Suprema Corte, la justicia y la nación se burlara tanto del pueblo, como lo ha sido a raíz de que Norma Piña entró como la ministra presidenta de la Suprema Corte. ¡Qué vergüenza esto! Yo creo que la última esperanza que tenía la pobre Norma Piña, pues era nada más y nada menos que ganar el prianismo. Pero ahora, que ya no va a poder seguirse sirviendo del pueblo porque es la verdad, porque con Morena van a seguir desenmascarando a todos estos tramposos que le quieren robar al pueblo y que le quieren saquear. Pues bueno, pues qué tremendo, ¿no? Pobrecita, ya hasta anunció que quiere reunirse con Morena y con el presidente, con Claudia Sheinbaum, para hablar del plan C, porque a ella no le conviene que ese plan continúe. Luis María Aguilar dio amparos en la Suprema Corte para que Salinas Pliego no pagara 63 millones que debe alzar. Oye, Aguilar piensa que a decir que la Suprema Corte es independiente, cuando en verdad solo protege ladrones. Yo sí apoyo el plan C de AMLO para reformar al poder judicial. ¿Cómo la mentalidad? Es la Suprema Corte independiente que haga respetar la cuestión. Y por lo tanto, los derechos humanos, que eso es lo que finalmente es importante. Bueno, pues eso es lo que él había salido a decir, pero yo creo que esto ya es cuento viejo. Ahora sí, entremos a lo importante. Para que no haya duda, el plan C va le peje a quien le peje. Me encantó esta publicación porque vaya que rima. Y bueno, dice por acá. Ahora sí, lo que venía diciendo. Norma Piña se va a chingar y se va a joder. Y yo creo que es una noticia que no le gustó y por eso ya está buscando reunirse con Claudia Sheba, con los de la Cuarta Transformación. Ahora sí, después de que se ha llenado de hablar mal de ellos, pues ahora busca hablar. Porque saben que el plan C va porque va. ¿Y por qué? Porque por mayoría en Morena son más y a la hora de tomar una decisión, pues Morena va a ganar y el plan C va porque va. Todo el apoyo de nuestro presidente y ya nuestra virtual presidente electa, Claudia Sheba. Los intereses nacionales no se detendrán por la especulación. Algunos México es tierra de inversiones, no de corrupción. Todo el apoyo para la puesta en marcha del plan C. Y aquí se ponía en pantalla. El pueblo manda, no una minoría. AMLO muestra los resultados de los cómpulos distritales del INE. El plan C ya es una total realidad. Y no van a creer esto que acaba de pasar, sale a la luz esta mentira, este cuentote que nos hizo Norma Piña algo que es realmente imperdonable. Dice acá. Esto es el copete de las injurías de Norma Piña. Alguien más, Norma Piña es una delincuente que solamente ha servido para estas cosas. Perdonar a Rosario Robles, perdonar a Cabeza de Vaca, descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, descongelar las cuentas de Cárdenas Palomino, perdonar a Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, liberar cuatro veces a Ariel Carmona, liberar a Juan Collado, frenar las reformas electorales y democráticas, y liberar a narcotraficantes. Solamente para eso ha servido Norma Piña. Pero esto que nos acaba de hacer recientemente es una fatalidad que la va a terminar de rematar. Y si el plan C continúa así como está, que la manden a la chingada y siga este plan. Pues dentro de poco le decimos adiós a Norma Piña. Pues ahora, acuérdense, ¿se acuerdan de los fideicomisos millonarios que el presidente antes Manuel López Obrador había salido a anunciar de que era una violación a la Constitución? Porque violentaban, violentaban absolutamente todo. Eran totalmente excesivos e innecesarios. Esto fue lo que dijo el presidente. Y ahorita van a, seguimos con esa información. Entonces, si ya decidió el Poder Legislativo de que esos fideicomisos son un abuso, es un fondo de privilegiados y que ese dinero puede utilizarse en beneficio del pueblo, de la gente, ¿cómo es que van ahora a alegar de que actuó mal el Poder Legislativo? Yo pienso, una opinión es que ese dinero, que se tiene que regresar a la Federación, porque así es, se cancela el fideicomiso y los 15 mil millones vienen a la Tesorería de la Federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les pasa? Pues esto fue lo que le estaba pidiendo el presidente, que estos innecesarios y excesivos fideicomisos millonarios por más de 15 millones de pesos a la Suprema Corte le podían servir al pueblo y que le hacía falta al pueblo. A lo que Norma Piña no le quedó de otra y con tal de no entregársela al pueblo salió a decir que ella juraba y perjuraba que esos fideicomisos ella los iba a donar porque cuando pasó esto en ese entonces lo iba a donar según a los que bueno, pues en Acapulco, Guerrero tuvieron este problema de este ¿qué fue lo que hubo? Creo que un huracán donde todo valió madres, todo Acapulco se inundó, todo Acapulco estuvo realmente feo, se puso fea la cosa allá y Norma Piña en su defensa se le va a decir que este dinero iba según ella para para esta gente, para esta gente de Acapulco así lo anunció que iba para allá ese donativo de ese fideicomiso de 15 o 20 millones para la gente que necesitaba casas nuevas para la gente que necesitaba esto que necesitaba el otro y ahora esto fue lo que ella salió a decir y hasta el presidente lo salió a repetir y ahora darnos cuenta que todo fue una mentira y que nos vio la cara dependiente perdóname pero es una triste realidad ¿no me creen? Quédense seguir viendo esta buena información los fideicomisos para luego esa sería mi primera pregunta Sí, yo pienso que su ejercicio en el Poder Judicial lo trasladaban a los fideicomisos ahora se comprometieron a regresar los recursos de 14 fideicomisos 15 mil millones de pesos para que se destinen a apoyar a los damnificados de Acapulco pero eso fue lo que dieron a conocer al principio me envió un oficio no, está por ahí el oficio de la presidenta y también un acuerdo que hubo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados aquí está el oficio ahí está el oficio que mandó Norova Peña ¿prodigue? no es mentira y dice en representación del Poder Judicial de la Federación le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina porque aquí yo hice el planteamiento de que devolveran el dinero y que se hiciera el compromiso que ese dinero se iba a destinar a Acapulco relativa a destinar el dinero que integra los decomisos públicos ahí está eso fue lo que mandó Norma Piña el presidente que iban a redireccionar estos 15 millones de pesos a la ayuda y defensa de las personas sanificadas por el udaracán Otis en Acapulco Guerrero pero hoy sale a la luz una fuerte información retroviral donde se comprueba y se demuestra que todo esto es mentira y Norma Piña nos vio la cara de pendejos que sale esto a la luz Norma Piña no tiene palabra los millonarios fidicomisos del poder judicial jamás fueron otorgados a danificados del huracán Otis en Guerrero al contrario siguen creciendo y empolvados en las cuentas bancarias de estos del poder judicial Norma Piña no cumple su palabra fidicomisos siguen en el poder judicial y siguen enriqueciéndose con estos fideicomisos déjenme en los comentarios qué es lo que opinan a ustedes al respecto pues sale a la luz esta información pues todo esto fue mentira no se le llegó este dinero en algún adificado de Acapulco y Norma Piña se sigue enriqueciendo con estos fideicomisos de esta manera tramposa Norma Piña no cumple lo que dice qué vergüenza esto déjenme en los comentarios qué opinan no olviden darle me gusta a mi video suscribirse en mi canal síganme a través de mis redes sociales soy Excel de la Vega de Notivega los quiero muchísimo nos vemos hasta la próxima bye bye bye